Bueno, buenos días, buenos nuevos, ¿qué tal? En realidad, vamos avanzando en lo que podemos con los recursos que tenemos realmente porque como ustedes sabrán, está difícil la situación pero ya hemos conseguido en poquito tiempo, por ejemplo, que no nos quede más la basura acá en el pueblo se vaya a la planta recicladora, están juntando la basura los mismos compañeros míos están llevando la basura a salto, o sea, la planta recicladora a partir de mañana, si nos deja el tiempo, empezamos con la canalización porque ustedes ya saben, el pueblo se inundó en dos ocasiones, que fue gravísimo y bueno, entonces el intendente nos dio el apoyo y todo el ejecutivo nos dio el apoyo para empezar con la canalización, limpiar todos los canales del pueblo Eso es muy importante porque bueno, como bien decías, después de haber sufrido las inundaciones es una respuesta a los vecinos Exactamente, va a llevar tiempo, va a costar, o sea, cuesta mucho se va a hacer en cuatro etapas la canalización, pero lo vamos a ir haciendo ya a partir de mañana, si no llueve, bien digo, estaríamos arrancando ¿Cómo está el tema de los caminos? que es una de las preocupaciones de los productores y una de las quejas más grandes, si se quiere y ocupación que ha tenido el ejecutivo en poder solucionar Bueno, estamos tratando de solucionar, se han acomodado muchos caminos estamos en un 70% nosotros acá en GAN, con lo poco que tenemos estamos esperando a Jorge Propato, que él, o sea, como bien digo, el intendente armó un grupo donde lo conduce Jorge Propato a los caminos él está en la zona de Arroyo Dulce y después sigue la zona de GAN pero yo acá en GAN, o sea, acá en GAN, en realidad tenemos una máquina donde estamos acomodando bastante los caminos ya los productores nos han pasado y nos han dicho que, o sea, que vamos caminando que vamos bien y se va a poder sacar la cosecha bien Bueno, eso es importante, claro, es a lo que iba a preguntarte estamos muy próximos al comienzo de la cosecha y los productores tenían preocupación por darle una solución al tema No, no, sí, gracias a Dios, o sea, vamos a llegar, estamos llegando a término para sacar la cosecha para sacar la cosecha y llegar a un acuerdo con todos los productores Está bien, y bueno, y por ahí, ¿cuál es la inquietud que recogés de los vecinos? porque tenemos que andás, que estás en contacto permanente con los vecinos ¿Qué es lo que pide el vecino de GAN? Y el vecino en realidad pide, como habíamos dicho en el anterior que dijo Alvice es la cloaca y el gas supuesto que vamos a hacer todo lo posible para tratar de gestionar todo que se pueda llegar a ese término Ojalá que sí, ¿cómo es la relación con el Ejecutivo Municipal? La verdad, espectacular o sea, siento todo el apoyo de ellos me están continuamente, me están enseñando en realidad porque soy nuevo en esto tengo todo el apoyo del Intendente también y todo el grupo que he armado ¿Y los vecinos cómo han recibido tu gestión de gobierno? ¿Se acercan a la delegación? ¿Te plantean diferentes inquietudes? Continuamente, yo soy una persona que escucho a todo el mundo o sea, todo el mundo trato de solucionar las cosas no hablo con ellos es más, me van a ver continuamente en la calle pertenezco a la comisión del club que me van a ver todos los días a las ciencias del club estoy siempre en contacto con la gente no estoy todo el tiempo en contacto con ellos las puertas de la municipalidad están abiertas para cualquier cosa mi teléfono, mi casa, yo no estoy oculto a nada Es un delegado de puertas abiertas Exactamente, yo no tengo problema con nadie y todo el mundo sabe que a mí me puede venir a hablar tranquilamente que yo no voy a tener ningún tipo de problema Esa es una tranquilidad para los vecinos En cuanto a la seguridad, ¿cómo están, Carlos? La seguridad está muy bien en estos momentos ya han venido está el capitán Benito Barco a cargo de acá y ya han venido dos compañeros de él, dos policías más cierto que estamos cubriendo hay un fuerte proyecto a resolverse ahora en poquito tiempo donde vamos a restaurar la estación del tren la estación del tren para que se estabilice o sea, para que se haga un hábitat para que quede la policía se establezca la policía más la policía rural parte de la policía rural y otras dependencias Muy ambicioso el proyecto Exactamente, pero muy pronto a salir, muy pronto eso Ah, esa es una muy buena noticia para los vecinos Muy pronto, sí, sí, exactamente Felicitaciones El secretario de Seguridad Ceja me estuvo informando de eso el intendente también me estuvo informando pero es muy pronto a salir Bueno, es una linda noticia para compartir Se ha funcionado bastante bien el pueblo, gracias a Dios Bueno, sí, hemos visto el móvil de la policía circular Continuamente ando en el móvil y acá está abierto y la policía está abierta continuamente es para llamarlo por cualquier emergencia Y en cuanto al servicio sanitario el servicio de la salita de primeros auxilios, ¿cómo funciona? Estamos bien, contamos con dos enfermeras de las cuales una a la mañana y otra a la tarde ellas mismas, una vez por semana o sea, una semana cada una están de guardia guardia pasiva todo el día de las cuales, por si hay que salir en ambulancia hay que llevar asalto después tenemos una ambulancia nueva gracias a Dios, la manejan bomberos mejor que ellos, imposible o sea, que la manejan ellos es todo, los bomberos acá en Gane ellos, cualquier cosita se llama bomberos ellos salen a buscar a la enfermera de guardia y médicos, tenemos un médico por la mañana normal, todo normal Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo toda esta recorrida que hemos hecho a lo largo de toda la mañana hasta este mediodía y obviamente las puertas de nuestro canal están a disposición para cuando ustedes nos necesiten Nos quedó, me quedó una invitación que no dijimos con el vice fue la fecha de la asamblea a ver, fue para el primero de abril a las 19 horas en el club mismo para invitar a toda la gente para escuchar la propuesta realmente de la fundación del pueblo es institucional, nada más es para eso para invitar a toda la gente del pueblo más que nada los nativos y bueno, a los que recién llegaron para que escuchen y que vean lo que pretendemos hacer nada más y aparte, el 23 de esta hora el miércoles que viene el 23 a la 1 de la tarde Liliana Herrera por medio del movimiento Evita va a mandar el camión de pescado y pasta para acá perfecto a la 1 de la tarde acá en Gana para todos los ciudadanos de Gana estamos hablando obviamente información puntualmente para los vecinos de Gana para los vecinos de Gana exactamente está bien, que compartimos por el noticiero exacto muchísimas gracias no, gracias a ustedes no, por favor, gracias gracias por la invitación chau